Mi cabeza, activa la cintura Bum, 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 bum Ahora yo veo el boom Ahora estamos teniendo No se aplica la luz Llegamos aquí y se menea Todo el mundo está bien loco No hay cura, tanta loquera Mano arriba, se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de de los de This is what I want to do Mano arriba y mano abajo What I want, just me and you It's really in your room No se aplica la cabeza Activa la cintura Bum, 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 bum Ahora estamos teniendo No se aplica la luz Sigue, 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 sigue Bum, 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 bum No se aplica la cabeza Activa la cintura Bum, 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 bum Ahora yo veo el boom Ahora yo veo el boom Hoy estamos teniendo No se aplica la luz